SILENCIO EN EL PLATÓ Odias a los hombres. Aprende a entenderte con los chicos. Eres sexy, pero das pereza. Tengo una lista completa. ¿Habrá más mujeres que den la cara? Quiero convencerle de que lo mío es salir en antena, señor Els. Yo creo que quedaré fenomenal en su cadena. Podría sacarte de ahí y ponerte en primera línea. Necesito saber que eres leal. Debes buscar la manera de demostrarlo. Aira ha puesto una puerta para cerrar su despacho. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que indignarse. Hoy la estrella de televisión Gretchen Carlson ha soltado un bomba. ¿Qué está haciendo? Se cargará mi cadena. Necesitamos a todos en el equipo de Roger. Póntela, póntela. Esto es el final. ¿Ha hablado alguna otra mujer? Dime, ¿alguna de mis compañeras? Entiendes que tengo que estar por encima de esto, ¿no? Tu silencio ha quedado claro. ¿Preparada para la guerra? Desde luego.